Especialista en temas de seguridad ciudadana descarta intervención militar en Nicaragua y agrega que lo único que se observa a nivel internacional es el rechazo a las acciones en contra de precandidatos y líderes opositores. Solo en la imaginación del presidente Daniel Ortega existe la idea que organismos internacionales y gobiernos de otros países estudian la posibilidad de intervenir militarmente al gobierno de Nicaragua, explicó Elvira Cuadra, socióloga y especialista en seguridad ciudadana. Cuadra enfatizó en recordarle al mandatario que lo único que los países están haciendo es actuar bajo un rechazo de condena contra las acciones de violaciones de derechos humanos que viene cometiendo contra su misma ciudadanía. Amenazas bélicas no hay. Lo que hay es rechazo y preocupación internacional, las cuales han sido expresadas en espacios diplomáticos y eso es bien diferente, ¿verdad? No hay amenaza bélica. ¿Pero Ortega podría interpretar algo así como una amenaza a todas estas posiciones de los países? Sí, pero eso ya queda en la cabeza de Ortega, ¿verdad? No es porque sea una amenaza real. Lo otro es que Rusia acaba de reabrir sus canales de comunicación al más alto nivel con Estados Unidos. Recordemos que la semana pasada estuvieron reunidos los dos presidentes, Putin y Biden, en una cumbre que no se había efectuado. Esta semana se divulgó que las autoridades de nuestro país estarían reforzando su abastecimiento armamentístico y capacidad humana militar a través de la cooperación del gobierno ruso. Según la solicitud, está argumentada para responder a tentativas de revolución, lo que ha encendido las alarmas de distintos sectores y continentes del mundo. Igual, como dije, yo no veo a Rusia embarcada en una aventura militar en el caso de Nicaragua. Lo que sí veo es que frente a la soledad y frente al rechazo de la comunidad internacional, las declaraciones del ministro de Defensa ruso constituyen un espaldarazo político al gobierno de Daniel Ortega. Pero ir, digamos, hasta una confrontación militar abierta, eso no tiene capacidad. Ni la tiene Nicaragua, ni la tiene Centroamérica y en las potencias extrarregionales yo no veo una voluntad de llegar hasta ese punto. No ha sucedido en otras latitudes del planeta, en Crimea, por ejemplo, en Ucrania, en otros lugares donde hay de por medio grandes intereses económicos, tanto de Estados Unidos como de Rusia, o grandes intereses militares. La compra de 50 tanques rusos que realizó el gobierno en 2016 por un valor de 80 millones de dólares cambia la situación del país y convierte a Nicaragua en uno de los principales socios de Rusia en América Latina en este ámbito. La aparición de estos tanques no ha pasado desapercibido en la región y ha provocado una enorme preocupación entre los vecinos del Istmo. Jimmy Romero, Acción 10.